A nuestro presidente, eso ayuda muchísimo a que toda la gente se entere y de buena mano de información contundente por parte del presidente, verídica, por favor todos a seguir las mañaneras y también si queremos estar celebrando como el día de hoy aquí en Times Square y gritarle al mundo todos los proyectos que se están llevando a cabo en nuestro país se les invita a que este 10 de abril se pongan las pilas tanto aquí como en México para salir a votar en el exterior lo haremos vía electrónica y en México invitaremos a todos a salir a las casillas a votar porque siga el presidente, porque queremos que siga, ¿verdad? Por eso gritamos aquí en Times Square y que escuche al mundo que queremos que siga AMLO AMLO SÍ, AMLO SÍ, AMLO SÍ, AMLO SÍ y podemos gritar también que VIVO MÉXICO, VIVO MÉXICO, VIVO MÉXICO, VIVO MÉXICO Muchas gracias